Yo no soy cantor de peña Yo no me ando con rodeos y me gusta atitudiar Cuando defiendo al obrero de la garra criminal Si de protestar se trata y de pedir libertad Que se calle el carcelero y que el rico nos pida pan He conocido cantantes que gritan y vociperan Su verdad que hace unos años se nos transformó en cadena Se han llenado de los hijos pidiendo más democracia Y cuando fuera un gobierno la enterraron, vaya gracia Nos han robado la historia en nombre de los derechos Mientras los yanquis y rusos nos marcaban en el pecho Hoy se llaman los libertarios como una nueva tendencia Y se olvidan los señores que tuvieron presidencia Siempre han sido los mismos gobierno y oposición Se disputan las ganancias a costa de la nación Ya basta de bendigar el derecho de ser libre Quiero plantear bien de frente mi verdad indiscutible Yo no quiero dictaduras, burguesas ni comunistas Quiero un gobierno, señores Que sea nacionalistvos Que sea nacionalist Gracias por ver el video.